Bueno mi gente, sigan mi gente de Dímelo Rappiando, innovador, un podcast de pinga, un canal de pinga, suscríbete, dale me gusta que no haya cuarto, pero Dímelo Rappiando, oíste. Bueno mi gente, estamos acá, ruedas de prensa de los premios hit, patrocinada por Servicios de la República, a los Fokker, ruedas de prensa, vía a los Fokker Media Group, chequen todo mi gente, la rueda de prensa convocada por los medios de a los Fokker, es para anunciar que será la cerveza República la tuya, la marca que patrocinará de los premios a la música latina, mi gente, mucha gente. Fórmula 1, pero aguanté eso, para como en un mes, si Dios quiere, vamos a hacer el lanzamiento, vamos a invitar prensa dominicana, así que estén activos. Aló Fokker, una pregunta, Christopher Peña de Chupinport, ¿cómo te sientes de que la cerveza República sea la primera cerveza nacional en patrocinar un premio de nivel internacional? Me siento muy bien, porque nosotros siempre nos arriesgamos, innovamos, buscamos nuevas fórmulas en todo lo que emprendemos, y bueno, encontramos gente buena que nos brinda la oportunidad, y qué bueno de que República sea la primera cerveza dominicana en auspiciar un premio internacional, queremos también unirnos a otros premios aquí locales de República Dominicana, en su momento, según el crecimiento que tenga la cerveza. El día de hoy nos quedamos esperando el nuevo programa que vas a lanzar, dicen que era para boicotearle el lanzamiento del programa de James, ¿qué tú dices sobre eso? Cuando yo lanzo programas, también lanzan otros programas, y yo no vivo diciendo que es para boicotearme. Ok, y cuéntame de este mensaje subliminal. No sé por qué me acusan de eso. Cuéntame de ese mensaje subliminal que viene en la chaqueta del día de hoy. Me la regaló un nuevo diseñador dominicano, que estará trabajando en pasarelas internacionales, y yo siempre apoyo lo nuevo. Y un mensaje para estos jóvenes que se quieren lanzar. Que trabajen fuerte, constante y con disciplina. Santiago, tengo entendido de que le darán oportunidad a nuevos talentos para que envíen su música a lo que es la nueva cepa de los premios hit. ¿Qué te parece eso? Es lo que andamos buscando, buscando gente buena que quiera trabajar, tienen tiempo todavía, tres ganadores, un panel de profesionales, incluyendo artistas de fama mundial, serán parte de lo que dirán tú, tú y tú. Aparte de ser el que promociona estos premios, ¿también usted participa de la selección de los jóvenes? No, ahora entraré en esta etapa, ahora, luego de la preselección, que realmente yo no quiero ni estar ahí. No queremos que haya monopolio. No, 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 como soy parte de los patrocinadores, yo no quiero estar ahí. Veremos. Yo le dije, a pesar de que tengo un oído de muchos años, que he trabajado con muchos artistas, como soy parte de los sponsors, yo no quiero como contaminar la elección. ¿Quiere darle forma? Totalmente, sí, 100%. Que trabajen duro, porque hay mucha gente que trabaja duro, se quita un tiempo y luego quiere volver y no hay oportunidades. Este mundo es para personas que le metan. Ahí estuvo, ya ustedes saben. A nivel internacional, qué bueno que le hagan una compañía con ellos, pero se ha venido diciendo que le hubiera estabilizado a ser una patrocinadora. Uy, uy, uy. ¿Es cierto esto o qué traería a los foques? A los foques no puede tener una plataforma de premios porque no sería imparcial. No sería imparcial. ¿Qué veremos de Santiago Matías en esta nueva de Junterega? No, mucha gozadera, muchos artistas que no habían venido a República Dominicana, que estarán aquí. Que los artistas dominicanos tengan ese acercamiento con ellos. Todos estos días que estaremos con los paneles, con las conferencias, con las activaciones. Lo que buscamos es que esa unión real, y eso se logra de ahí a ahí, de manera presencial. Muchos de los artistas se conocen por Instagram, que te vi en YouTube, pero ya cuando hay un acercamiento de manera directa, es algo mágico. Bueno, es que hay muchos géneros aquí. Esta es la gran oportunidad que tenemos de expandirnos, no solamente a muchos países, sino también abrirnos a muchos géneros. regional mexicanos. Estamos hablando balada, estamos hablando salsa, merengue, habrá de todo. Ya ustedes, gente, vamos a buscar los bollitos por aquí. ¿Y dónde están los bollitos? Ahí sí, llegaron, muéralos aquí. Ahí, ahí, ahí. María Chibuda ahí. Te está moviendo, ¿eh? Comiéndote los bollitos, ¿eh? Yo no como bollitos, yo no como bollitos. ¿Qué no? No. ¿Y qué es? Con los bollitos. Una croqueta. Ah, bueno, ya, mi gente, una croqueta. Está bien. Te está moviendo, Nabil. Comiéndote los bollitos, ¿eh? Líder, lo está moviendo, líder. No pueden decir que no. Así vamos por aquí. Muchos medios. Chiquen todo. Guau. Qué bella. Así que... Vamos mirando por aquí. Santiago Matías, Lofockel. María Chibuda. DJ Nabil. El líder allá. Sigan viendo todo. Adiós. Vean todo. Master Cree. Cobertura. Tú sabes, tú sabes que él es. Oh, mi gente. Se han viendo todo. Esto está bien chulo. Cubriendo todo. Dímelo, rapeando por acá. Bueno, vamos. Dímelo, rapeando por acá. La verdadera picadera, mi gente. Sigan viendo todo. Vamos a cubrir el evento hasta que todo concluya, para que no se pierdan nada, mi gente. Vamos por aquí, vamos por aquí. Vale, ahí, dale. Vale. 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 Diana, Diana. Uy, qué chévere mi gente. Ahí está Marquito, tirándole fotos a Santiago Matías, patrocinador oficial de los premios de la música latina, Music Award. Y celebrar junto a tantos artistas internacionales y junto a tanta prensa que viene y le da cobertura a tan importante evento. Sueño con eso, ellos lo saben. Y bueno, y lo demás que el señor permita que así sea. Ajá, diga usted. Te queremos viva, te queremos viva. Mira, a Carolina Mejía la vas a tener en servicio público por muchísimos años. En este próximo año, hasta el 24 de abril del 2024, me ocuparé, como hasta este momento lo he hecho, de esta gestión para la que fui electa y que los dominicanos, los capitaleños depositaron en mí el voto de confianza para trabajar por nuestra ciudad. A partir de ahí, el momento llegará donde yo decidiré, sigo, no sigo, pero por el momento nada distrae mi atención. Santo Domingo, ahí estoy, enfocada en seguir desarrollando bienestar y proyectos para el bien, siempre para el bien de nuestra gente. Sumamente satisfecha, honrada y distinta. Lo que tengo entendido hasta ahora y como se ha hecho hasta este momento, es en Capcana, en la Playa Juanillo, que el proyecto se ha desarrollado siempre. Lo que yo dije a la pregunta que me hicieron, es que yo sueño con que se pueda hacer los premios Heat Latin Award Music aquí en Santo Domingo. Ahí estuvieron, la palabra de Carolina, organizadora de los premios de la música latina, los premios Heat de la música latina, como dije. Sigan viendo. Vamos por acá, mi gente. Tres, dos, uno. Dímelo rabiando.